Buen día amigos y amigas, primer día del mes de febrero ya se nos fue un mes del 2020, rapidito se nos está yendo el año vamos a hablar de una noticia que bueno, uno hasta no ver, no creer el fiscal general acaba de anunciar pues que va por la clica política por los gángster políticos, ustedes saben que ayer se hizo una concentración a las afueras de la fiscalía se empregó un documento de las peticiones de ustedes, del pueblo de todos los salvadoreños que estamos cansados de ver como al que se robó una gallina, que pues no es justo tampoco no avalamos que el robo de nada pero a ese sí se lleva a prisión y se juzga luego vemos que alguien se roba 40, 500 millones, todo lo que pueda y ahí no, ahí se lava las manos, vemos personas que negociaron con las pandillas para ganar elecciones y para qué querían ganar las elecciones no porque querían hacer algo bueno, sino porque querían tener todo ese poder para poder sacar todo lo que pudieran se recuerdan de las partidas secretas que era ahí pues todo lo que se podían huevear así que hoy ha dado un anuncio el fiscal veremos porque al fiscal, miren, hay que tenerlo en la mira hay que seguir su trabajo de cerca y hay que exigirle que escuche que sienta el poder del pueblo salvadoreño que está harto de ver tantas injusticias, harto de ver que se burlan de nosotros y que ellos como fiscalía no hacen nada miren, acaba de anunciar esto la fiscalía última hora, colocó eso, fue hace como 40 minutos fiscalía informa que a las 11 de la mañana es decir que media hora a las 11 de la mañana de este día presentará requerimiento en el juzgado segundo de paz de San Salvador en contra de los otros implicados en el caso de negociaciones con pandilla que era algo pues que se estaba diciendo ¿por qué se fue solo con Norman Quijano? si al final pues sabemos que con Norman Quijano va a iniciar el proceso de quitarle el fuero que ya vimos que por ahí hay unas declaraciones del diputado o ex diputado Damián Alegría donde suena de que pues el FMLN está dispuesto a apoyar a Norman Quijano imagínense así las cosas es que esos enemigos nunca fueron siempre fueron así, miren, grandes, chero entonces hoy dice que ya va a iniciar el proceso contra los demás que ya sabemos que en la petición lo decíamos aquí hay actores intelectuales que no se mencionan está Paolo Luer está Aristide Valencia Mungia Payés incluso sería también de llevar a juicio al presidente de la red de pastores también a este señor a Monseñor Fabio que también tiene mucho que ver en ese caso de la pregua que fue que cuando Aristide Valencia como ministro de gobernación pues ayudó al emprendimiento de las pandillas así que aquí hay pero demasiada, demasiada tela que cortar demasiado trabajo para el fiscal así que esperamos que en verdad sea cierto y no y no sea show miren luego de de la publicación oficial de la fiscalía comentó el fiscal desde su cuenta oficial lo dije hace meses sea quien sea que se encuentre involucrado será procesado así que ahí está obviamente ha causado ya sus reacciones he guardado ese todo y lo he hecho a captura de pantalla dicen lo dudo excelentes noticias eso esperamos sin distinciones eh políticas y bueno aquí hay de todo bueno por aquí hay unos poniendo cuáles fotografías de los involucrados todos sabemos eh que pues el caso da para mucho hay mucho trabajo para la fiscalía y solo esperamos que en verdad actúe miren hay alguien que estaría involucrado que sería el presidente de arena ustedes saben que este señor el presidente Jorge Velado el presidente en ese entonces de arena también estaría involucrado de hecho en el documento que la fiscalía presentó dicen de que dice que Ernesto Mason con el el alcalde de Ilopango el señor Ruano le llamaron para que los pandilleros escucharan de que él estaba de acuerdo y él les contestó pues que por el dinero no había problema el dinero que le iban a estar dando a las pandillas así que también estaría involucrado casualmente se arma todo esto y el señor cae con un tumor en el cerebro escuché en la cabeza y lo van a operar por ahí leí que la señora esa milagronaba dice pues que lo siente mucho que ha sido su amigo y que espera que salga bien de ese proceso está en Estados Unidos realizándose ese proceso médico casualmente ya no está en el país que raro verdad si los areneros dejaron unos grandes hospitales y no se quisieron hospitalizar ingresar al Rosales o al San Rafael pues por allá está muchos ya ya tildan de que eso sería Paquito 2.0 se va a hacer el muertito y así cuando me acusen yo yo ya estoy muerto así que casualmente en Prelalboroto S se publicó este video no sé cómo es que llegó a las redes sociales donde apareció Jorge Velado en el ingresado en el hospital hola hola aquí estamos en el nuevo hotel desayunando huevo duro ya lo bañé y está bien bañadito y talqueado los queremos mucho chao hola ahí escuchaban a la pareja de él supongo que es la pareja este diciendo que ya lo tiene bien bañadito y bien talqueado también así lo esperan en Mariona para talquearlo bien así que veremos veremos si los manda Ernesto Mason según había dicho el jueves pasado el abogado y tío de él iba a venir al país ayer viernes y si no podía iba a ser hasta el domingo que raro que generalmente la gente pues compra el vuelo y ya tiene fecha fija no que el viernes o si no el domingo así que supuestamente aún no he llegado a El Salvador no hay información veremos si mañana domingo llega después de haber escuchado esto hay rumores de que Ernesto Mason que uno le dicen Ernesto Menso pero que de Menso usted no tiene nada estaría dispuesto a tirarse como el famoso testigo criteriado es decir a soltar toda la sopa si se llega a armar el juicio para pues buscar beneficios para su persona no ir a prisión o o qué sé yo veremos a ver quién canta primero quién sale de soplón con tal de salvar su pellejo porque al final las cosas aquí así son cuando ya se sabe todo mundo uno se hace los muertitos otros testigos criteriados y bueno otros les toca ir a prisión y ver si devuelven el dinero en este caso veremos si arma algo el fiscal indigna porque uno ve cosas como esas miren que realmente me dio mucha cólera la fiscalía si actúa así súper rápido porque se ven que al fiscal está armando algo ok pero es que va paso de tortuga literal no no hace las cosas rápido por eso se le fugó sufrido reyes anuncia las cosas como para quien dice si quieren irse váyanse Ernesto Mason no sabemos si va a volver pero con quién se actúa rápido es con el pueblo mire capturada en el súper selecto por hurtar pescado leche y pescado que valen 15 dólares a esa señora yo estaba leyendo y miren que felicito a Lucrecia Landaverde que es una abogada que se ofreció ahí en redes sociales para poder ayudarla yo sé que que pues no se avale no no se no le podemos validar que que robe está bien pero son 15 dólares de leche y pescado lo que quiere decir que era pues para para alimentarse y y por qué estos nos roban les pagan a las los financian las pandillas y los vemos en libertad ¿a dónde está esa mujer que se robó esa leche y ese pescado? pues en Bartolina y saben que yo leía las mismas declaraciones que daba la abogada esa que se estaba ofreciendo en redes sociales para ayudarla que pues al final se necesita que sean 20 dólares para que se inicie un proceso penal y lo que hurtó serían 15 dólares por haber hurtado 15 dólares porque al final es un hurto porque ni siquiera se lo sacó del súper la detuvieron antes que lo robara pues es una falta nada más si ya fuesen 20 dólares entonces ahí se puede iniciar un proceso penal pero dice ella van a tratar de pasar con centavos para llegar a los 20 dólares y que se inicie el proceso penal y bueno al final pues ella dice no fue un robo porque la capturaron en en fragancia le voy a poner ahí miren ahí están las declaraciones ahí dice no porque supuestamente la capturaron en fragancia le está contestando alguien que pero que es un robo de manera que el hurto no se perfeccionó las cosas que pretendía hurtar son leche en polvo y pescado eso dice mucho siendo justos la acción se llama estado de necesidad bueno entonces no avalamos que alguien robe pero que injusticia que al que tiene hambre y decidió tomar una porción de un pescado supongo que pescado seco de haber sido y un poco de leche de polvo que seguramente haber sido para alimentar algún hijo la fiscalía le caiga ahí con todo y armar el proceso y todo y vemos que esos nos roban millones les pagan a las pandillas para matar al mismo pueblo salvadoreño por estar ellos en el poder por no dejar el hueso y por ver que más desde su huesito siguen robando pero al que al que ellos dejaron ahí pisoteado desempleado mal pagado sin educación sin salud por culpa de ellos mismos por culpa del mismo sistema que han creado cuando llega alguna de sus empresas y toma algo entonces ahí si le cae la ley encima pero el que robó los millones al que creó el sistema que nos tiene ahí en el suelo en el piso a todos entonces ahí a ellos si no los tocan miren no les parece injusto bueno luego también me parece que que así como ella que parece pues ser buena abogada no la conozco personalmente ella dice yo intenté me acerqué a los juzgados pero ya la familia había contratado a un abogado y el abogado pues si les estaba cobrando por el caso y no dejaron que yo me acercara a ellos pero da indigna 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 porque aquí ya en Bartolina ustedes creen pregunto la fiscalía no ha dicho cómo va a iniciar el proceso solo dicen pues que va a ser el requerimiento ustedes creen que se van a ir a presión ya no seguramente pues les van a dar que si se inicia el juicio que no salgan del país le retienen el pasaporte como que eso va a detener a alguien si se quiere huir huyendo ir huyendo o igual Ernesto Mason no está y los demás involucrados quién sabe qué van a hacer bueno cambiando de de nota el presidente Bukele informaba que podemos confirmar que en el 2020 que en enero del 2020 se ha convertido el mes con menos homicidios desde la guerra civil así que esa es una buena noticia menos homicidios lamentablemente el jueves pasado el plan territorial fase prez los fondos que habían sido aprobados ya por la comisión que estudió los avalaron lo llevaron a plenaria para votación y saben qué hicieron allá lo devolvieron porque no sé si porque está pasando todo este caso o qué entonces vemos una asamblea legislativa que a pesar de que ahorita el gobierno el gobierno no ha echado mano pero ni de un centavo y lo decía el presidente en conferencia de prensa el jueves pasado ni un solo centavo ni para la fase uno ni para la fase dos y mucho menos para la fase tres de este plan que ya dio resultados o sea ya sabemos que está funcionando con dinero que ha puesto el ejecutivo de distintas partidas y la asamblea legislativa a pesar de que ustedes escucharon aprobó el préstamo pero esos préstamos se vuelven a ratificar es decir se llevan nuevamente a votar y ninguno de los préstamos ha llegado a las arcas del gobierno del ejecutivo a las instituciones que lo van a utilizar no ninguno o sea sin un centavo de esos préstamos que tanto se queja el FMLN que está endeudando el país tanto que se preocupan como que ellos lo van a pagar de su bolsa pues sin un centavo y está dando esos grandes resultados y la asamblea legislativa le puso un alto a pesar de que ya habían dicho que lo avalaban a pesar de todo y luego les puso un alto ustedes porque creen venganza quizás o qué pero ahí están de lado siempre del pueblo no nunca jamás van a estar de lado del pueblo por eso gente limpieza miren ese gobierno dejó atrás los pactos oscuros en prespandillas que hicieron los políticos y gobiernos anteriores permitiendo el fortalecimiento de esos grupos criminales eso lo informa Rogelio Rivas de los resultados que está teniendo algo que me llamó la atención saliendo de la línea de lo que estamos hablando es esta notita de Yamaha Motor ustedes saben que esta empresa esta distribuidora en El Salvador es de la familia Bukele y miren publicaban en su en su Facebook vamos a ver en Yamaha creemos que todas las personas tienen derecho en una vida plena que la vida no solo es trabajar sino que las cosas más importantes son aquellas que traen los recuerdos y esos recuerdos son creados por el tiempo que compartimos con nuestros seres queridos es por eso que a partir del mes de febrero adicional oiga bien a los 500 mensuales que reciben todos los empleados de la esta empresa de la familia Bukele salario mínimo 500 dólares van a trabajar solamente 7 horas diarias por esos 500 dólares y en un futuro queremos llegar a 6 horas al día y 5 días a la semana así que 7 horas diarias o sea estamos viendo una reducción en las horas diarias un salario mínimo que no lo acaban de aprobar eso fue hace un buen tiempo que aprobaron un salario mínimo de 500 dólares porque los demás empresarios son así de miserables vemos las grandes empresas que la mayoría son dueños de son de los mismos de arena los mismos de siempre son los dueños de las grandes empresas donde trabaja el mismo pueblo salvadoreño y lo tienen ahí ganando salarios mínimos de 290 creo que es algo así anda quedando con todos los descuentos y explotándolo nada que 7 horas al día 8 9 10 y si se puede hasta 12 horas y miren bueno por acá les quería confirmar en aquel entonces como el presidente de Yamaha motor estaba impulsando la empresa Yamaha El Salvador avanza hacia el futuro con el nuevo centro Yamaha el presidente de Yamaha Nayib Bukele presentó el plan de la empresa hacia el futuro y la apuesta de Yamaha internacional con el bueno y ahí escuchaban el presidente de Yamaha motor como iba engrandeciendo esa empresa y ahora es el presidente de El Salvador me llena mucho de orgullo porque vemos como va sacando el paisito adelante ahí vemos muchos obstáculos sobre todo la gran mayoría del gran tetonte que tenemos en el camino se llama asamblea legislativa así que bueno pendientes para el 2021 fíjese bien a quien le va a dar el voto y yo aquí voy a estar pendiente de informarles que pasa vamos a estar aquí miren vamos a tener la mira señor fiscal queremos que haga el trabajo queremos que cumpla y que trate a todos como dice la ley todos somos iguales ante la ley porque a unos les va a dar privilegio porque a la que se robó leche y pescado se iba a prisión y el que se roba los millones el que negocia por la vida de todos los salvadoreños ese va a estar en casita o ni siquiera va a ser llevado a juicio con eso me despido y nos vemos en una próxima emisión